Colombia está en la cola en el ranking de países que garantizan la circulación de criptomonedas, lo que indican los indicadores. Chain Analysis, una comercializadora de dinero digital, publicó el índice de adopción global del cripto efectivo. En el ranking, el primero es India, Nigeria quedó en el segundo lugar, Estados Unidos en el cuarto, Ucrania en el sexto y Colombia en el puesto 36. Esto indica que aquí todavía la plata es contante y sonante. Esto es lo que indican los indicadores.